¡Hola! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo me encontráis? ¿Cómo me encontráis? Estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a dar ya las notas que hasta el último día del año 2023, el cual hay que ponerle nota directamente un suntuoso 10, uno de los mejores años de la historia de los videojuegos y hay que agradecerle a Nintendo, a Xbox y a otras terceras compañías el nivelón que están mostrando desde el año 2017, en donde los videojuegos han pegado una explosión total donde cada año parece que se están superando. 2023, realmente impresionante, pero ¿cuáles son los motivos? Bueno, precisamente dándole las notas tanto a Nintendo como al alumno Xbox, como al alumno PlayStation PlayStation y como al alumno, mi ojito derecho, SEGA, vamos a darle las puntuaciones de este año 2023 para saber un poco los secretillos de por qué este 2023 ha sido tan sumamente bueno. Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar en este maravilloso universo, en este maravilloso universo de Nintendo Vamos a empezar por aquí. Nintendo lo ha hecho muy bien este año con la Nintendo Switch siguen vendiendo lo más grande en cuanto a videojuegos y en cuanto a videoconsolas y, muy importante, ya llevan bastantes años de Nintendo Switch y no da la sensación de cansancio otras videoconsolas ya habrían flaqueado en lo que son sus lanzamientos pero en el caso de Nintendo Switch no. Y vamos a comprobarlo inmediatamente Todos los videojuegos importantes de Nintendo Switch este año y sobre todo exclusivos Vamos a repasar. Hace no mucho serió el Wario Wario Move It Estos compendios de minijuegos que son bastante graciosos con un humor muy japonés locuelo, el cual me encanta, el cual me encanta Bien, Wario Wario Move It. Tenemos también variedad de género Luego tenemos el Disney Illusion Island, que este yo no sabía que era exclusivo ¿Me tenéis vosotros también que corroborase si era exclusivo o no? Es un videojuego que ha salido muy bueno de plataforma Disney Illusion Island, muy bueno Tenemos el Metroid Prime Remastered, que es todo un remake maravillosísimo como si fuese un Crash N. Sane Trilogy, que siempre lo pongo de ejemplo para que vosotros más o menos vayáis por donde van los tiros y este Metroid Prime pone al máximo lo que son los gráficos en la Nintendo Switch Se ve realmente espectacular, la mejor manera de jugar a este videojuego Ya sabéis que el Metroid Prime para muchísima gente es el mejor videojuego de la Gamecube así que impresionante Tenemos el Detective Pikachu 2 Una mezcla entre aventura gráfica, una mezcla entre visual novel que está muy simpática, que está siempre muy bien Como digo, variedad de género Tenemos el Advance Wars 1 más 2 un videojuego que se retrasó por conflictos bélicos que han ocurrido en el mundo y un videojuego ultra divertido de lo mejor de lo mejor de la Game Boy Advance Así que también tenéis que jugarlo Este ya es de estrategia, muy muy bueno La primera como la segunda parte vienen También un remake del Kirby Return to Dreamland de la Wii También ha salido muy muy bien Que estamos viendo videojuegos que vienen a rellenar un catálogo Un catálogo fuerte Son videojuegos que pueden gustarle mucho a la gente Y ya llevamos unos cuantos Ya llevamos 6 Kirby Return to Dreamland Luego tenemos ya un videojuego que es una gran sorpresa Que es el Bayonetta Origins Cereza También porque yo pensaba que no iba a salir nada bien No comprendía yo muy bien el estilo artístico Con qué tiene que ver exactamente con Bayonetta Pero ha salido bastante bastante bueno Así que Bayonetta Origins Cereza Totalmente recomendado Además un videojuego precioso Fijaos vosotros que están saliendo muchos videojuegos Para mí el mejor sitio para jugarlo Este no es exclusivo porque también ha salido en la Playstation Pero Octopath Traveler 2 En la Nintendo Switch Especialmente bueno Y ya tenemos los videojuegos gordos de este año de Nintendo Tenemos Pikmin 4 Para mí el mejor Pikmin Que se ha hecho Un juego divertidísimo Jugabilidad perfecta Fotorrealismo Fotorrealismo en lo suyo Pero bueno ¿Qué pasa? Una especie también de cariño encogido a los niños Pero con esos simpatiquitos astronautas Que se pierden por un determinado planeta Tú tienes que rescatar a esos astronautas Que tienen una... Que cada uno tiene su puesto de mando ¿No? Y luego tenemos el perrete Perrete que es muy gracioso Y luego las diferentes semillas ¿No? De lo que es Pikmin Divertidísimo Buenísimo Pikmin 4 Tenemos el Super Mario Wonder Un mega triple A Que va a vender muchísimo Divertidísimo Se puede jugar a 4 jugadores Un videojuego que Para las características que tiene De plataformas clásicos Es muy largo Tiene toda clase de pantalla Y luego Esa sensación de felicidad ¿No? De alegría Que lo inunda todo Lo coloridísimo que es Las canciones tan sumamente buenas que tiene Para pasar Un rato de buen rollo Mario Wonder es perfecto Luego un gran tapado Que a mí me encanta Lo que pasa es que Puedo comprender que a la gente no le gusta tanto Pero yo que sé Es que es buenísimo Es el Fire Emblem Engage Que para mí tiene el mejor gameplay De todos los Fire Emblem Y encima va muy directo También tiene los mejores gráficos De toda la saga Fire Emblem En fin Me encanta Fire Emblem Engage Apareció a principio del año También muy importante Y luego ya tenemos El que para mí El mejor videojuego De todos los tiempos Para mí el mejor videojuego Del 2023 Que es el The Legend of Zelda Tears of the Kingdom En donde mejora Por muchísimo En todo Al Breath of the Wild Que parecía inmejorable Pues tiene Muchísimos elementos Como muchísima más variedad De enemigos Muchísima más variedad De situaciones Lo del cielo Lo del submundo 500.000 santuarios Que tienen sentido Cada uno es diferente De la anterior 500.000 poderes de Link Y todo en una narrativa Realmente épica Un videojuego perfecto Más que perfecto O sea Lo supera todo Bien Por todos estos elementos Que acabo de nombrar Yo a Nintendo Y además de los logros De haber podido Tener una muy buena Versión Como Hogwarts Legacy Que hay que Nombrarlo por supuesto Y también tener Una muy buena Versión del Mortal Kombat Que al principio Lo criticaron Por el aspecto gráfico Pero ojo Hay macho Que a una Nintendo Switch Hay que agradecer Que salga este nuevo Mortal Kombat Y está muy bien Hogwarts Legacy Ha salido buenísimo Y como digo The Legend of Zelda Ya nada más Que por eso Le voy a dar de nota A Nintendo En este año 2023 Contando con que Es su sexto año Le doy Un rotundo 10 Por todo lo que he comentado Por todos los videojuegos Porque No hay síntomas De flaqueza De cansancio En lo que es el sistema Y porque han lanzado El mejor videojuego De toda la historia Aderezado Por todos los videojuegos Que ya he dicho Además de todos los videojuegos Deer party Además de que el sistema Ideal Para los videojuegos Indie Para los videojuegos A Así que Realmente impresionante El año Una vez más De Nintendo Un rotundísimo 10 Maravilloso Una vez más Vamos ahora Vamos a pasar Si no os parece mal Vamos ahora A pasar A otro universo Vamos a dar Otras notas Por ejemplo Que se yo Con cual vamos ahora Bueno Vamos a ir Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ir con Xbox Vamos a ir con Xbox Voy a ir Espoileando la nota Nada más Que por la compra De Activision Blizzard Después de ponerse Todos los elementos En contra de ellos Comisión Europea La Comisión Europea No perdón Los de Reino Unido Los de Estados Unidos La FTC Todo corrupción Pura y dura Y luego tenemos Los de Sony Ahí detrás Dando por saco Que hayan logrado Sacar adelante La compra de Activision Blizzard Es un milagro Así que nada más Que por eso ya Tiene un 10 Lo que es Xbox Lo que es este año Para ellos Pero claro Para el usuario Eso no quiere decir nada No tiene por qué ser un 10 Para la compañía Si Es un 10 Nintendo por supuesto Porque ha ganado Lo más grande Pero Para el usuario Tenemos Diablo 4 Que ya directamente Podemos decir perfectamente Que una producción De Microsoft De Xbox Jamás Hubiese salido Un videojuego Tan sumamente bueno Si hubiese ido por libre Activision Blizzard Pero ni de Fly Y ha salido Para mí El mejor diablo De la historia Si que es cierto Que no tan Rompedor Tan transgresor Tan innovador Como fue el Diablo 2 En su día en PC Pero este Diablo 4 Es maravillosísimo Diablo 4 Espectacular Tenemos Forza Motorsport Que en cuanto a simuladores Una auténtica maravilla Una virguería gráfica Divertidísimo Espectacular Forza Motorsport Buenísimo Y todo esto Bueno no El Diablo 4 no Forza en el Game Pass Luego tenemos Starfield Que si no fuese Por el de Legend of Zelda Habría sido Sin ninguna duda El mejor videojuego del año Del 2023 Y a mí me da igual Las críticas De cuatro pelagatos Que no juegan A absolutamente nada Starfield Es un videojuego infinito Para mí El mejor videojuego De la historia De Bethesda Con amplia diferencia Tiene 500.000 elementos Un videojuego Completísimo Que por supuesto Que tiene sus fallos Pero al ser tan Enormísimamente grande Y tener tantísimas virtudes A tomar por saco Los fallos O sea Es que es un videojuego Ideal Divertidísimo Y como digo Muy muy profundo Infinito Starfield Increíble Las físicas que tiene Increíble Starfield Día uno encima En el Game Pass Age of Empires 4 Para consola Exoprimal Exclusivos que ha tenido Redfall Otro videojuego Vilipendiado Otro videojuego Que se le ha ridiculizado Que la gente Los piperos Que no ha jugado Ningún videojuego Este año dicen Que es el peor videojuego Del año O tontería Así Hoy en día Le he puesto hace poco El Redfall Y es una Es una virguería Es maravilloso Se ve Extraordinariamente bien Videojuego muy divertido Videojuego adictivo Así que jugadlo Que os va a encantar Encima Tranquilos Que no os va a picar Porque también está En el Game Pass Redfall Muy muy bueno Last Case of Benedict Fox Que sería una suerte De Ori Bueno Muy buen videojuego Tenemos el Ghostwire Tokyo Que por fin Aparecía en Xbox Buenísimo videojuego Tenemos el Wolong Bueno Este se supone Que tenía que ser El Nio De Xbox Y se ha quedado corto No está mal Como videojuego También aparecía En el Game Pass Luego tenemos Una gran gran sorpresa Que muchos de ustedes Ha sido Prácticamente El Gothic Ha sido De la Atomic Heart Mucha gente Le ha marcado El Atomic Heart Un videojuego Un videojuego Con un gran carácter Con una gran personalidad A mi me gustó mucho Yo me pasé el final Lo que pasa es que Lo malo Es el final No sé El final Narrativamente Me dejó un poco Pero El videojuego Muy muy bueno Indudablemente No llega a las cotas De calidad De un Bioshock Pero es que Es un estudio De desarrollo Pequeñito Lo han hecho muy bien Luego tenemos El Hi-Fi Rush Videojuego perfecto Videojuego perfecto Maravillosísimo Lanzado Por sorpresa A principio de año Por tango No se puede hacer mejor Lo que pasa es que El género Al que pertenece A un género Muy concreto Para un público Muy pequeñito Pero Hi-Fi Rush Es extraordinario Y luego tenemos El Minecraft Legends Que también está muy bien Una gran variedad De géneros En donde Sobre todo Y ante todo Lo comanda El enormísimo Y extraordinario Starfield La equivalencia De todos los videojuegos Que han salido En Game Pass Este 2023 Es a 9000 euros 9000 euros Está muy bien Por parte de otros Presumir de muchos videojuegos Pero es que No se los compran Es simplemente Son opinólogos De foros No se compran Esos videojuegos Sin embargo En Xbox Si que los juegan Porque es que salen En el Game Pass Y luego Pues bueno Es que tenemos videojuegos Como el Persona 3 Persona 4 Monster Hunter Rise Que te aparece en el Game Pass Que si GoldenEye Que si te renuevan El Quake 2 Que es el Wilti Gear Stripe Que es el Nino Kuni 2 Que es el Sea of Stars Que si un Mega lanzamiento Como es el Lies of Pi Que es el City Skylines 2 Que es el Persona 5 Tactics Una maravilla Y sobre todo Y ante todo También El Yakuza Es que el Yakuza Está en el Game Pass Yakuza Que es perfectamente O el Lies of Pi Esos dos videojuegos Son perfectamente Un top 10 Del año 2023 Es que son Increíblemente buenos Entonces Al Game Pass A lo que es Xbox Por haber comprado Después de toda esa agonía Después de todo Su sufrimiento Activision Blizzard Después de haber lanzado Una gama Impresionante De videojuegos En el 2023 Encima en el Game Pass La inmensísima mayoría Un 10 Un 10 Rotundísimo Para la gente Que realmente Juega videojuegos Que no son opinólogos Que no son idiotas Que simplemente Están viendo A un streamer Que no tiene Ni puñetera idea De videojuegos Y repiten como cacatú Lo que él dice No La gente que realmente Juega videojuegos Microsoft Xbox Un 10 Rotundísimo Maravilloso Otro año Espectacular Como digo Encima con Starfield Que es Buenisisisisisisísimo Buenísimo Bien 10 Para Xbox Vamos a pasar A otra compañía Como es Efectivamente Vamos a pasar A la compañía De Playstation 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 ¿Cuál es la nota Que le voy a dar yo A Playstation Del 1 al 10? Bien Más allá De que haya Un motín Dentro de la compañía De las fallas De las fallas de seguridad Que ha habido Tanto de hackeo De Insomnia Games Como de también Robarle la cuenta Y banearle las cuentas A los usuarios Son cosas Son cosas realmente Terribles Más allá De haber Borrado Eliminado De la existencia A varios Estudios de desarrollo Más allá De haber Despedido Al jefe Al CEO A Gin Chocolate Ryan Todo eso ha ocurrido En este 2023 Para que veamos Las consecuencias De lo mal Que lo han hecho Las consecuencias Que está habiendo Luego tenemos El lanzamiento Caótico Estúpido De las Playstation VR2 No han tenido Apenas ninguna clase De apoyo Por parte de la propia Sony Ha pasado Totalmente Desapercibida Para las third parties No está vendiendo Absolutamente nada Se puso a la venta A 600 euros No sé muy bien Que pretendía aquí Sony Playstation Playstation VR2 Un auténtico desastre Pero para desastre También tenemos que hablar De Project Kulo O de Playstation Portal En donde muy claramente Se muestra Hasta donde se ha llegado La radicalización El fanatismo pipero O sea Como algún ser humano Con voluntad propia Y con algo De conocimiento de videojuegos Se puede comprar eso Playstation Portal Es el peor Producto De la historia De Sony El peor Yo he conocido A la Sony De los Walkman Yo he conocido A la Sony De la Playstation 1 Yo he conocido A la Sony Del video beta Yo he conocido A la Sony De los Minidisc Yo he conocido A la Sony De las televisiones Trinitron Yo he conocido A la Sony De tantísimos productos De extraordinaria calidad De las cámaras De fotos Sony Sony ha lanzado Buenísimos Productos tecnológicos Y ha sido Ha llegado a ser La número uno Del mundo En cuanto a productos Tecnológicos Pero que Esa Sony Te lance Playstation Portal Me parece que Se terminó Sony para siempre Lo siento mucho Y luego tenemos Lo de Playstation 5 Slim Que va a empeorar Muchísimo La Playstation 5 Normal de toda la vida La Playstation 5 Que tengo yo Es que va a ser La mejor de todos los tiempos De verdad Encima con el disipador De cobre Con el primero de todos Que es el bueno Esta Playstation 5 Slim Se va Bueno Se calienta ya Muchísimo más En verano Van a caer como mosca El DualSense Ha salido malísimo En fin Productos De ínfima calidad Y luego tenemos He leído Los videojuegos Que había en Nintendo He leído Los videojuegos Que había en Microsoft Exclusivos Exclusivos Y que se pueden jugar En Game Pass Los videojuegos De Nintendo A precio reducido No salen a 80 euros Salen prácticamente A la mitad En Playstation Tenemos el For Walking Final Fantasy 16 Que es el peor Final Fantasy De la historia Y es que yo Lo siento mucho Es que yo no tengo Por qué bailarle el agua A Sony Ni a Playstation Ni a los publicistas Que es lo que hacen Los grandes streamers Ellos están Atados de pie y mano Yo tengo la libertad De poder decir Que el Final Fantasy 16 Es el peor Final Fantasy De la historia Con amplia diferencia Es un desastre Se mire por donde se mire El Force Walking Y luego tenemos El Spider-Man 2 Que es Un juguete roto En manos De Sweet Baby En manos De los Walkers No hay por donde cogerlo Es bastante peor Que el Spider-Man 1 Solo que el Spider-Man 1 Salió en 2017 2018 Por ahí Y este ha aparecido En el 2023 Es que este es incluso peor Que el Miles Morales Y el Miles Morales Era un DLC Pero este es Desastre Se mire por donde se mire Narrativamente Los diálogos Todos los personajes Son nefastos La jugabilidad Lo que es La variedad De enemigos La variedad De la inteligencia artificial De los enemigos O sea De cómo te atacan O sea Esto sería La antítesis Lo contrario Al Elden Ring Luego también El diseño De los enemigos El diseño de todo El diseño de Manhattan El diseño de De lo que son Los habitantes De Manhattan Ninguna chica Lleva escote Ninguna chica Lleva falda Es que todas Van en pantalones Vaqueros Y camiseta Y camisa a cuadro Es que algo Realmente dice Pero que está pasando aquí Y luego Las misiones secundarias Que todos son De que si Cambio climático Que si LGTBI Y todas estas cosas Un videojuego Muy muy malo Por todos estos motivos Que son muchísimos Tanto en videojuegos Como en productos sacados Como en todo lo que está ocurriendo Dentro de Sony Yo le voy a dar a Sony El 2023 El peor año En la historia de Sony Un cero Un cero El peor año En la historia de Sony De Sony Playstation El peor con mucha diferencia Y quien no quiera verlo así Es que Es un fanático radical Que no juega A videojuegos Que opina Que habla sobre videojuegos Pero que no juega Ni les gusta Que hay que desajarlo bien Claro Ahora mismo en internet Hay muchísimo tarado Que habla de videojuegos Que no juega a nada No tiene ni puñetera idea De lo que está hablando Y generalmente Hablan de Playstation Y luego tenemos Y luego tenemos Por último Le doy un cero Tenemos Nintendo Un diez Rotundísimo Por todos los argumentos Que he dado Tenemos un diez Rotundísimo A Xbox Tenemos un cero patatero Peor año en la historia Con diferencia De Playstation Y luego vamos a pasar Por supuesto A Mi queridísima Mi queridísima Y esplendorosa Que bonita que es Sega Que bonito Aquí tenemos a Sega Este año ha sido un año De transición para Sega ¿Por qué? Porque en los próximos años Van a lanzar Triple A Muy importante Pero hemos tenido Esa enorme esperanza Esa enorme ilusión De que van a rescatar A los videojuegos clásicos De Sega Tenemos también A grandes lanzamientos Sobre todo Protagonizado Por esta maravilla Este bomboncito Que es el Sonic Superstars Más La ampliación Del anterior Sonic Frontiers Una auténtica maravilla Que en Metacritic Recibió una nota Mediocre Y que sin embargo Por parte del público Ha sido un videojuego Aclamadísimo Para que veamos Que la prensa No sirve para absolutamente nada Sonic Superstars Tras el mega éxito De Sonic Frontiers Y también tenemos Lanzamientos muy importantes Como el Like a Dragon Isshin Yakuza Isshin Que está muy muy bien Tenemos el Persona 5 Tactics Que también ha salido Muy muy bueno Tenemos el Company of Heroes 3 Un videojuego de estrategia Buenísimo De Sega Tenemos El Endless Dungeon Este es un videojuego Un poco más pequeñito Pero Como podríamos decir Como una especie También de De Diablo Multijodador No es un diablo Vamos a ver Es de ¿Cómo se llama este género? Lo de las torres ¿Cómo es? Lo de Que te atacan oleadas De enemigos Y tú tienes que defender Un sitio Poniendo trampas Y todas estas cosas Pero también Utilizando magia Y pegándoles tiro A los enemigos Y tal Se puede jugar multijugador Es muy divertido En perspectiva isométrica Así que Totalmente recomendado El Endless Dungeon Y luego tenemos El gran gran videojuego De este año de Sega Por encima incluso Este Sonic Superstars Que es muy muy bueno Un bomboncito Totalmente recomendado A todo el mundo A nadie va a desilusionar Es muy bueno este producto Tenemos el gran gran videojuego Que es el Like a Dragon Gaiden El que acaba de salir En el Game Pass El de la de rojo Pajamita Dané 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 Que gran videojuego Perfectamente Podría haber estado En el top 10 De los mejores videojuegos Del 2023 Un videojuego Que se suponía Que también era de transición Para lo que es esta saga Pero que ha sido Enormísimamente bueno Con un mogollón Una vez más De misiones secundarias Perfectas Con el mejor sistema De combate De todos los Yakuza Entonces Totalmente recomendado A la gente A SEGA En un año de transición En donde nos han dado Muchísima ilusión Con lo del Jet Set Radio Que si va a salir Un nuevo OutRun Que si va a salir Oficialmente Un nuevo Golden Axe Un nuevo Shinobi Un nuevo Streets of Rage Un nuevo Crazy Taxi Increíble Realmente impresionante A este año De SEGA Le voy a dar Un 8 Me siento siempre Muy orgulloso Un año notable SEGA Me siento siempre Muy orgulloso De SEGA Todos estos últimos años Más o menos Nintendo Un 10 Un 10 rotundo Xbox Un 10 rotundo Playstation El peor año De Playstation De la historia Un 0 Y por todos los argumentos Que he dado Que no se le puede dar Nada Y luego SEGA Un 8 Porque siguen En un momento También plácido Y de Y que está muy bien Lo poco que han hecho Esto para SEGA Son pocos juegos Son 6 Para SEGA Son pocos Pero Todos tienen Mucha calidad Todos son muy buenos Sobre todo Con uno Que brilla Por encima De los demás Que es el Yakuza Es el Like a Dragon Gaiden Realmente bueno Y el Sonic Por supuesto Que estéis muy bien Un abrazo muy grande Feliz 2024 Y nos vemos en el vídeo De la tarde A ver de que será Bueno Darle a like Darle a campanita Suscripción O lo que sea Que lo paséis muy bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao 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 Chao